¿Está borracho? ¿Estamos todos? Ahora sí. Ok, pues este... Cuando quieras. Vemos los rostros sorprendidos de varios niños taíno ocultos entre la vegetación. Desde su punto de vista vemos a Colón y a sus hombres pisando por primera vez el nuevo mundo. Hay algunas embarcaciones pequeñas en la orilla. Los niños perciben un olor desagradable mientras las extrañas criaturas mojadas y sucias, unos barbudos, otros calvos, se acercan hacia ellos dando traspíes en la arena. Los chiquillos ocultos en los árboles se ríen y comentan sorprendidos intentando comprender quiénes son esos extraños. Yo, Cristóbal Colón, humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, En nombre de Jesucristo, hijo del único Dios verdadero, tomo posesión de estas tierras y mares y todo lo que contienen. Y con este acto... ...proclamo la soberanía sobre estas tierras y mares de la más graciosa de sus majestades. Agradezcamos a la Madre de Dios habernos conducido con buena salud hasta este gran triunfo. Agradezcamos a la Madre de Dios. ...en su poblado. Gracias a Dios parecen pacíficos. Buen lugar para un fuerte. Confraternizad con ellos. El primero que encuentre oro recibirá una recompensa. Capitán, tratadlos bien. Necesitamos su comida. ¡Ah! Y averigua de qué armas dispone. ¡Almirante! ¡Rápido! ¡Tiene que ver esto! ¡Oro! 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 ¿Dónde está el oro? ¡Oro! ¿Dónde está el oro? ¡Ya sabes a qué me refiero, mujer! ¡Oro! ¿Dónde está? ¿Y a quién le importa una mierda el oro? Necesito un copazo, joder. Disculpe, señorita. Los actores somos así, unos puros egoístas. Gracias. De nada. ¿Te acuerdas de quién es?